¿Qué ha recomendado a muchos compañeros de la profesión en demandar el currículum? Porque la estabilidad que tiene Sanitas, la verdad que en estos momentos no la tiene otra empresa. Una de las ventajas es el continuo aprendizaje que tenemos en la clínica, sobre todo en tema de protocolos, tanto en recepción como incluso dentro de las consultas. Está todo muy organizado y protocolizado para llevarlo bien día a día. Continuamente estamos en cursos de formación y siempre estamos creciendo día a día. La forma de trabajar digitalmente ahora mismo lo que conlleva es el ahorro de tiempo, tanto para el paciente, que es lo más importante, incluso para nosotras, y sobre todo que estemos todos coordinados. Al final el trabajo en equipo hace que todo, tanto tema recepcionista como higienistas y conductores, la organización sea la mejor posible. Siempre estamos en constante aprendizaje para poder realizar nuestro trabajo día a día. La verdad que nuestro día a día cada día es diferente y lo que hace que al final el equipo tengamos muchas anécdotas y que al menos salgamos por la puerta con buena sensación de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!